hola hola gente dragonera que tal como están espero que estén super super bien sean bienvenidos a un nuevo video mas del canal bueno ya el segundo día de esta prueba de san patricio yo como ven esta es mi cuenta que no ha avanzado nada esta es la cuenta que yo solamente avanzo lo que es la carrera heroica no he tenido ningún dragoncito para poder hacer la prueba así que solamente me voy a dedicar a conseguir lo que son los cofres de san patricio a ver si puedo llevarme las orbes heroicas están bien complicadas de conseguir las famosas tres bolas de cuatro hojas ya salía de ayer nomás nos dieron lo que son monedas laberinto del dragón ven no nos dan lo que son los tres bolas de cuatro hojas no son tan fáciles hasta el día de hoy también se acaba lo que es la prueba de monedas laberinto yo voy a avanzar un poco lo que es la carrera heroica del 7 no 5 ahora sí creo que voy a poder avanzar listo vuelta 18 por fin se acabó 12 horas y lo sé lo que es esto nuestra misión vamos a pasar una vez listo tres gemitas 40 orbes del dragón del noble dragón reinado ni que lo iba a suplicar porque son los últimos nomás me dieron como 12 horas imposible en 6 horas en 8 horas si no gastas gemas ahora bueno acá nos pide lo que es están lo que es el colectar comida y cruzar y de presionar huevos cuando presionado finalmente dejado que presionando porque lo que era la tarea la misión duraba como más de 12 horas y que deje de cruzando dragones de 7 horas así que más que suficiente me voy a seguir avanzando eso pero bueno ahorita lo que voy a hacer es ya completar lo que es la presión patricio acá no en nuestra cuenta si alguno sea donde sea tu otra cuenta y como vieron ahorita lo que debe ser cambiarlo más a mi otra cuenta ese es el nivel 68 ahora la cuenta también la cuenta del nivel 100 y vamos a completar la presión patricio de una vez ya está avanzando la prueba y no eso solamente los combates duran una hora que tenía para completar la ayer pero quería completar la ya entre ustedes invocar a mi la construida y una vez ya pues porque eso es el dragón que quiero para esta cuenta de nivel 100 en nuestra cuenta ya lo tengo a druida en nivel 40 no le subió 45 lo tengo potenciado dos estrellas acá es donde quiero subirlo quiero mejorarlo me hubiera gustado hacer lo mismo que hice con el dragón reina blanca potenciarlo con 40 un vocalo con 40 orbes y que me sobraran 80 orbes más para potenciarlo pero no lo pues no se puede hacer eso así que bueno vamos a cerrar esto y una vez completemos lo que son las pruebas y están ya la próxima recompensa es el dragón ruida fase 1 2 2 3 4 en 5 horas completas eso si es que tienes todos los dragones en 5 horas 4 horas 5 horas porque solamente es una hora igual también vamos a ver si consigo el tercer 3 bol que me falta sería bueno y no quiere listo estoy subiendo ese dragón pero me están haciendo crítico y por eso me están ganando vamos a ver si este dragóncito no es ganando también lo estoy subiendo de rango está en c más el otro está en a menos a ver porfa trébol 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 dragón trébol no dije quiero el trébol de cuatro hojas y ahora sí completemos una vez la prueba aunque están los dragones necesarios el dragón cabalga trébol ya saben nivel 31 a ver qué hace el dragón cabalga trébol no no sé mucho en los otros dragones están en nivel 35 van subiendo de nivel o sea que si eres de nivel bajo no creo que lo puedas hacer esta prueba ya los dragones de acá van subiendo primero de 15 a 20 25 35 al final ya anteriores a 30 y bueno para eso necesitas un dragón fuerte no sé caso tengo mi dragón positividad que nadie a pesar que la dan crítico no le hacen nada y listo que va a trebol 30 ruedas del norte de la honda ya pasemos a la otra prueba ahí está ya como afortunado también lo tengo a nivel 30 creo no a nivel 31 bueno vamos a ver si con que haga crítico puedo completar lo que son las pruebas que me falta vamos y lea y que lea puede poder llegar a ser menos con ese dragón listo chao no nada nada listo 32 y el 335 no le va a hacer nada bueno para eso sea positividad le he subido a lo máximo porque me faltaba una estrella para poder llevar a nivel 70 no no sé si aprovecharon bueno ahí está prueba de la fortuna 30 horas más del nombre de dragón ruida mi dragón verde y el dragón espiritual creo que suena muy rapidito nomás y bueno como no me quiero demorar más voy a cambiarlo al dragón positividad de una nomás yo quiero ver si hace algo no no va a hacer nada pobre ya hay una vez chao no me voy a moler más chaucito porque quiero invocar a mi nombre de dragón ruida al igual que el nombre de dragón reina aprovechar lo que es el frenesí de comida para subir al nivel 40 45 si lo puedo potenciar el nombre de dragón reina blanca voy a invocarlo y después lo voy a enviar para poder potenciar lo bueno ya sabe 30 más y el último dragón citó el dragón espíritu golfo y igual lo mismo me voy a demorar la emoción que no hice menos a ver vamos a ver si le puedo hacer crítico le hago crítico pero me hace hace más daño así que no gracias listo chao igual no le voy a poder ganar tenía que verlo subido al nivel 30 para que haga más que daño y él apenas me rosa no me hace nada bueno por ahí me están bajando un poquito listo prueba espiritual terminada dragón ruida los 120 orbes esto no termina acá nos vamos a invocar y aquí está noble dragón ruida podemos invocarlo son 100 orbes invocamos y ya está 96 gemas 3 días 23 horas para invocar un dragón heroico bueno ahí está por fin lo tengo mi noble dragón ruida ya casi de acá por acá lo tengo a mi hermoso dragón reina blanca si no me equivoco lo tengo acá ahí está dragón reina blanca donde estás acá quiero aprovechar el capillo lo que es el credencial de comida para llevarlo a nivel 40 aunque ahorita lo puedo llevarlo a nivel 40 pero me no quiero gastarlo porque no lo he mejorado mucho en dragón reina blanca voy a subirlo a nivel 20 para que esté en su etapa adulta ahí está el dragón no le dieron reina blanca también conseguí por esas pruebas ojalá que salgan más pruebas de estos dragoncitos heroicos para poder conseguir consiguiendo más dragones ya bien con el con el dragón peratriz lunar reina blanca y ahora no le dragón ruida y bueno como ven a nada de conseguir de llegar a los tres quiero estos estos orbes heroicas para la próxima happy award invocación potenciación igual bueno por fin dragón reina blanca a el noble dragón ruida y por acá tengo mi dragoncito otro heroico el dragón cuervo que por fin lo conseguí todas las orbes lo invoqué y ahora sí otro dragón heroico más para la colección yo soy mi fan de coleccionista acá ya tengo creo que solamente el 903 esos solamente los que tengo pero en el inventario creo que tengo más de 200 dragones o 300 dragones no los no los no los explosión no solamente cuando tienen el sitio para las pruebas nada más pero bueno ya conseguí mi noble dragón ruida le hicieron lo que quería por fin en esta cuenta ya lo tengo igual es decir una información de según el vídeo aprecio me esfuerzo posible que te suscribas entre las que le quiero tomar suscripción me deciden que la pendiente notificaciones no te olvides de darle la idea de la visión es que me trae más like más comentarios más compartidos el vídeo apuérame que se canales y opusión de todo si trae más información más contenidos de este dominito de dragon city y si también se puede comparte su interés sociales de la visión lo que se sirve con otra persona que conozcas y no te voy a echar un vistazo por el país de canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido sobre todo lo que publicó en el canal y especialmente tenemos 7 y ya próximamente ya se viene full información sobre el próximo evento ya de ésta que le sigue a este evento de reinado lo supremo y es el poder de la triada donde vamos a conseguir el nuevo dragón beat mítico que para mí aunque lo digan no estoy de acuerdo conmigo creo que es uno de los dragones más fuertes de los beat míticos para mí por lo menos lo que lleva este año es uno de los mejores tienen los tres elementos y además tienen lo que es un elemento ancestral que pronto pronto en las nuevas actualizaciones ya los elementos ancestrales van a comenzar a ser críticos así que no están nada mal llevarse un dragón heroico un dragón mítico de categoría 10 si lo podemos potenciar disculpen se me trabo ahí se podemos potenciar sería bueno este dragón así que estén atentos a lo que es su fanpage de la página sin las publicaciones de 70 a las actualizaciones y bueno mientras están apareciendo en los comentarios de anterior quiero mandar un saludo a ángel lópez que me pidió que el celular en el vídeo anterior activa tu saludo ángel y también un saludo para gabriel activa tu saludo gabriel que me pidió que el celular en el vídeo anterior y bueno espero que les sirva lo que es el vídeo les sirve el contenido espero que les sirva la información y bueno si también crees que te saluda deja abajo tu comentario apenas que te saluda y yo te voy a estar saliendo en el próximo vídeo y si quieres que te comentara por ejemplo ese vídeo no te dejas hacerlo muy simple si ven enero activa la campanita de notificaciones ya que si solamente si ahora comenzó un nuevo vídeo podrás comentar apenas salga el vídeo y ya nos veríamos en un nuevo vídeo suerte con esta carrera heroica con el laberinto supremo con la prueba temporal del noble dragón ruida se pide su amigo master city chau a todos